Música Organizamos este taller para mostrar el vector del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. La idea era mostrarles el ciclo del vector, los estadios y dar alternativas ecológicas para el control del vector. Nuestra práctica en terreno, hecha en el 2014, tenía como nombre Estrategias para el Control Ambiental del Mosquito Vector del Dengue a Edes de Gypti en el cementerio local de Concepción del Uruguay. Bueno, las bubitrampas son dispositivos que simulan criaderos y recrean los hábitos más favorables para que la hembra del mosquito de Edes de Gypti coloque sus huevos. Es un dispositivo en el que podemos recolectar los diferentes estadios acuáticos del mosquito y así ver, digamos, si en ese lugar existe la posibilidad de que se cree el vector. Las bubitrampas son dispositivos de creación casera. Para nuestra práctica en terreno utilizamos botellas de plástico, además de pintura negra, que en este caso la pintura se puede suplantar por una bolsa de consorcio negra, y las paletitas tipo baja lengua para hacer la recolección de huevos. Cortamos las botellas que tengan una capacidad de 500 milímetros, tienen que ser las botellas con la boca más ancha, las pintamos de negro y colocamos en forma inclinada el baja lengua, la dejamos siete días en el cementerio y al cabo de siete días fuimos a hacer la recolección. Luego la trajimos a la facultad y con la ayuda de la profesora de Ecología, Gricelda Troncoso, realizamos la identificación de los diferentes mosquitos que encontramos. Desde la carrera, si bien existen métodos muy efectivos como es la colocación de insecticidas y de repelentes y fumigación, desde la carrera tratamos de promover los métodos que son amigables con el ambiente. El uso de repelentes naturales y la descacharización fundamentalmente son dos de las formas de eliminar el contacto hombre-vector y así cuidar nuestro medio ambiente. Dentro de la casa, ¿qué podemos utilizar que sea ecológico y que no contamine nuestra casa? Es decir, no tenemos por qué vivir llenos de insecticida, sino que podemos optar por otras opciones. Por ejemplo, acá tenemos una recetita que es una mezcla que se hace con clavo de olor, son 31 cabezas de clavo de olor, en medio litro de alcohol, una botellita en medio litro, y luego que se macera por 15 días a temperatura ambiente, se filtra y se mezcla con algún aceite corporal o de bebé, más o menos es del recipiente un tercio del aceite y todo tiene una función. El clavo de olor es repelente por su olor fuerte y el aceite, para facilitar que se mantenga el producto en la piel, no reseque el alcohol y a su vez al mosquito le resulta el aceite pegajoso en el pico, entonces todo le funciona, por un lado el olor y por el otro el aceite que hace que no les guste picarnos. En el hogar, este es un producto que también se consigue en las casas de productos de limpieza, que es muy efectivo como repelente, que es la citronela, la mayoría la debe usar, que incluso se utiliza el principio activo para los repelentes de bebés. Esto se puede hacer, se puede utilizar para después de lavar los pisos, estirar un poco en el piso y ponerlo puro y se puede poner un vaporizador y vaporizar el ambiente e incluso los exteriores de la casa, ponerlo sobre las paredes porque no mancha para nada, entonces repele que los bichos se metan o se posen sobre la pared, entonces como que limitamos mucho, además repele otros insectos, que esto es importante. Desde la carrera de salud ambiental lo que se propone es para aquellas personas que tengan o sospechen de que tienen un posible criadero en la casa, si quieren podemos ir a retirar las muestras y podemos analizarlas en el laboratorio de aguas para comprobar si es que se reproduce ahí el mosquito vector del dengue o no. En caso de que la muestra dé positivo, poder llevar a cabo las actividades correspondientes para eliminar esos criaderos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!